¿Qué es el reconocimiento de las mujeres en este día? La mujer ha tenido en el campo un vínculo muy fuerte desde sus orígenes. Yo me crié en el campo y allí lo que tengo muy presente es el trabajo de mi madre y de mi padre a la par. Esa es la realidad de la mujer de campo, en las tareas duras que la tecnología no suplantaba en ese momento, ni la técnica permitía en esos momentos. El avance de la ciencia y la tecnología también va permitiendo que los trabajos dejen de ser tan duros y eso también abre una oportunidad enorme para la inserción de la mujer. Santa Fe encabeza los indicadores de producción, de inversión y de crecimiento de trabajo registrado en el país. Y es fruto de ese esfuerzo, es fruto de ese desafío de seguir invirtiendo, de seguir buscando lo mejor y de tener fundamentalmente la convicción de que la provincia de Santa Fe tiene las mejores condiciones para seguir creciendo e incorporando valor. Santa Fe es el motor de la producción de la Argentina y es el motor de la innovación en la Argentina. Estamos plenamente convencidos de ello. Y que estén ustedes aquí, estén acompañando, también nos va a permitir trasladar esto a todos. Porque también se requiere de motivación, también se requiere de entusiasmo. Y quienes tenemos la posibilidad de recorrer, de visitar empresas, ver el clima interno, hablar con ellos, palpamos ese entusiasmo. Ustedes son los que pueden hacer llegar ese entusiasmo que van a ver seguramente aquí, que es el que se repite en cada una de nuestras industrias, en cada una de nuestras explotaciones, a cada hogar. Y esas oportunidades los santafesinos no las tenemos que dejar pasar. Para no dejarla pasar, necesitamos a todos colaborando. Y eso es lo que les pedimos fundamentalmente. Que cada uno siga poniendo lo mejor. Nosotros estar acompañándolos, reconociendo lo que hacen, diciéndoles que es importante lo que hace cada productor, es importante lo que hace cada industrial, cada trabajador de esas industrias, cada hombre, cada mujer de la ciencia y la tecnología. Porque nosotros tenemos que estar ahí, acompañando al que trabaja, al que invierte y al que produce.